Amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy haremos el unboxing y la construcción será de nuestro primer set de Mirago Crystallized Así que sin más, empecemos con este video Gracias por ver el 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 video Y bueno amigos, no olviden suscribirse y darle like para ver la review completa Y nos vemos hasta la próxima